Buenos días niños y niñas del segundo grado A. En esta mañana quiero agradecer a Dios porque nos permite poder encontrarnos un día más a través de este medio. Desearles que tengan una excelente semana y empezamos hoy el día lunes primero de junio. Hoy trabajaremos el área de comunicación. Esta actividad tiene como título animales en la ciudad. ¿Te llama la atención este título? ¿Qué querrá decir animales en la ciudad? ¿Qué trabajaremos el día de hoy? Hoy vamos a aprender y tenemos unas metas de aprendizaje. Vamos a identificar información a partir de la lectura que vas a escuchar. Vas a expresar oralmente y con claridad ideas en torno al tema. Vas a participar de un conversatorio con tu familia, escuchando y haciendo preguntas y comentarios, pero sin salirte del tema. Vas a opinar dando razones de tu experiencia acerca del tema, sobre los comentarios de otras personas, pero también recordándote que no te salgas del tema. Y al final vas a escribir el significado de algunas palabras nuevas que vas a encontrar en el texto y están resaltadas de color rojo. A continuación, con la ayuda de un familiar, vas a observar las imágenes de los siguientes textos y vas a responder a las siguientes preguntas. ¿Qué observas en las imágenes? ¿Qué tipo de texto crees que será? ¿Qué dicen los titulares de las noticias? ¿Y de qué crees que tratarán los textos? Entonces, vas a contestar de manera oral a quien te está ayudando esas preguntas mirando las imágenes. Ahora, daremos lectura a la primera noticia. Lobo marino y pelícanos pasean por las calles de la ciudad costera de Hilo. La falta de personas en las playas por el aislamiento social ha hecho que algunos animales retornen a las orillas o se muestren libremente. En la ciudad de Hilo, en la región de Moquegua, un lobo marino, unos pelícanos y varias gaviotas fueron captados caminando tranquilamente por las calles de esta ciudad. En las redes sociales, diversas personas se sorprendieron por este suceso. Algunas de ellas señalaron que los animales se sienten libres ante la ausencia de las personas y otras que estarían en busca de alimentos, ya que no tienen quien les dé de comer. Noticia 2. Miles de aves vuelven a las playas tras ausencia de veraneantes por cuarentena. Miles de aves volvieron a posarse en las playas ante la ausencia de veraneantes, debido a que todos estamos en casa. El hermoso panorama se vio en playas como Punta Hermosa, Agua Dulce y la Costa Verde de la ciudad de Lima. Un especialista explica que las aves volvieron a las playas que ocuparon hace mucho tiempo y que esto coincide con la migración de regreso de las aves. Además, comentó que cuando las personas vuelvan a salir, las aves se retirarán a otros lugares. Ahora que ya leíste las noticias, conversa con un familiar sobre el tema y contesta las siguientes preguntas. Ahora que leíste las noticias, ¿qué te parecieron? ¿Lo que piensas ahora se parecen a las ideas que tenías antes de escuchar los textos que te leyeron? Según el texto, ¿qué está sucediendo con los animales? ¿Por qué crees que está pasando eso? ¿Y qué emociones sientes al enterarte de lo que le está sucediendo a los animales? Y luego respondes ¿por qué? ¿Has visto alguna situación parecida por donde tú vives? Cuéntanos, ¿qué pasó? Ahora volvamos nuevamente a las noticias, donde tú vas a opinar sobre los comentarios que han realizado algunas personas en este documento. Lee y explica en forma oral las razones por las que estás de acuerdo o no con ellos. Algunas de ellas señalaron que los animales se sienten libres ante la ausencia de las personas. Otras estarían, dice, en busca de alimentos ya que no tienen quien les dé de comer. ¿Estás de acuerdo con esas opiniones? Si tu respuesta es sí o no, la tienes que argumentar y tienes que decir por qué. Y por último, vas a evaluar tus aprendizajes. Vas a poner sí o no según cómo te evalúes. ¿Identifiqué información a partir de la lectura que escuché? ¿Expresé oralmente y con claridad mis ideas en torno al tema? ¿Opiné dando razones de mi experiencia sobre los comentarios de otras personas sin salirme del tema? Y la última también sería, ¿no? Si encontré el significado de las palabras que estaban con rojo dentro de la noticia. Muy bien, niño, hemos llegado a la parte final de nuestra actividad. A continuación, te voy a dejar un pequeño video, ¿no? Que es un extracto de un reportaje acerca del tema. Quizás nos ayude a poder tener un poquito más de claridad o tener más ideas para poder argumentar nuestras ideas en torno al tema. Que tengan un buen día, niños, y estaré a espera de sus actividades. Ante la cuarentena humana, es como si la tierra se detuviese a respirar. Sin ir muy lejos, aquí en Lima, los animales han salido a retomar lo que antes era suyo, playas, mares y bosques. Estamos viendo cómo la naturaleza está recuperando sus espacios, se está limpiando el aire. En apenas diez días de cuarentena, hemos visto que la naturaleza está recuperándose de una forma que muy pocos podríamos predecir. Mientras que el hombre ha pasado a un aislamiento, a una jaula de cuatro paredes, las aves silvestres y hasta animales hogareños, marcan territorio en distritos que hoy parecen pueblos fantasmas. Ahorita que estamos en cuarentena, la gente no sale, los carros no salen, entonces se sienten creo que más libres. Están migrando varias aves. Inclusive también he visto reportajes que también es de especies marinas como que están volviendo cesálicas. Ante la ausencia del ruido de los autos en las pistas que bordean los pantanos de Villa, en esta semana se logró avistar las tibuanas. Posaban en grupos, con sus majestuosos colores rojo y blanco, algo que hace muchos años era poco común. La cuarentena fue inesperada para Domingo con su largo cuello y para Lola y sus amigos que nos recibieron extrañados. Esta jirafa, estos búfalos en extinción y la mayoría de especies en cautiverio del Parque de las Leyendas han dejado de recibir el cariño de miles de visitantes. Acompáñenos en los próximos minutos al reconocimiento de una nueva lima. Los animales y la naturaleza han florecido como un paraíso tras la ausencia de comerciantes, el tráfico cotidiano, el sonido infernal de los claxon. Este es el vuelo de las aves rayadoras que han llegado desde la selva. Junto a ellas están las gaviotas de Franklin, que han viajado unos 8000 kilómetros desde Canadá al Perú. Los humedales son puntos en el refugio de todas las gaviotas, principalmente de las gaviotas migratorias. Pero también este humedal tiene la particularidad de estar cerca de la costa del Pacífico y forma parte del corredor biológico de las aves migratorias. Toda la costa del Pacífico, digamos, que es la parte de este corredor biológico. Entonces lo que está pasando en estos momentos es que al no haber personas en la playa, los peces empiezan a tener mayor presencia, por ende las aves van a alimentarse y a buscar mejor oportunidad de supervivencia allí. Por eso que las vamos a encontrar dispersas en toda la costa del Pacífico. Por lo general, estas llegan en el mes de noviembre, cuando inicia la temporada de calor y se quedan hasta abril y mayo. Su lugar favorito es esta playa, que colinda con los pantanos de Villa. Según los especialistas, de aquí habrían partido a la playa Aguadulce a alimentarse de los peces. Este es el inusual panorama de gran parte de nuestro litoral peruano. Miles de aves han hecho su aparición, así como especies marinas como delfines, que hoy nos alegran la vista. Esto ante la ausencia de los seres humanos, de pescadores, bañistas, así como aquí, en Chorrillos, en la playa Aguadulce. ¿De cuántos años ustedes pescan aquí en Chorrillos? Hacia 10, 15 años. ¿10, 15 años? ¿En ese tiempo se ha observado esta gran cantidad de aves? No. No, por lo que mueve alimentos vienen, están así, están pasivos por todos lados. Bueno, está tranquilo, pero no hay pañita, nadie nos molesta. ¿Qué le parece? ¿Bonito? ¿La naturaleza se está recuperando? Está bien. De continuar la cuarentena, los veremos aquí hasta fines de mes, para luego partir a la Patagonia. La disminución de los pescadores y la ausencia de basura en el mar, han hecho que aumente la cantidad de peces, atrayendo a delfines que parecieran danzar. Esto es una buena noticia, que nos da esperanzas.